En tu radio, en tu radio Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Se da bien a 18 minutos La actual temperatura a esta hora En las ciudades de 26 grados Y la humedad del 47% Bueno, cuando conté lo del proyecto Que ingresó al Consejo Deliberante Comenzaron a llamar por teléfono Preguntando qué pasaba, qué era Y yo dije, bueno, vamos a ampliar un poco más Ingresó al Consejo Deliberante Seguramente en la sesión de hoy Que serán las 20, será esto tratado Habrá que ver qué destino le da el Consejo Si lo trata sobre tabla, si pasa a comisión El espacio Encuentro Plural Varadero Que como todos sabemos Es el espacio del doctor Fernando Bogado Dentro de Cambiemos Ha presentado este proyecto de resolución Por un lado, yo leí dos considerando Pero ahora lo vamos a ampliar un poco más Que abarca a analizar las condiciones Y realizar un nuevo llamado a licitación Para la concesión del predio Denominado Balneario Sur Que ustedes recuerdan En la última sesión Le rescindieron esa concesión A la firma Termocom Y por otro lado, los expedientes Que es lo que se solicita Es un análisis completo De las concesiones que tienen actualmente La Mutua y el Campín Luz y Fuerza Y por eso invitamos al arquitecto José Serpi Que pertenece al espacio De Encuentro Plural Varadero Para que nos explique sobre esto ¿Cómo te va José? Gracias por venir Gracias a vos por la invitación ¿Qué se pretende con esto? Bueno, primero que sea un disparador Porque si no, parece que nunca pensamos En una ciudad más adelante Es un disparador sobre algo Que hace más de 30 años De lo cual no se discute Son temas que por ahí en otras gestiones Por no tener la firmeza suficiente No se han emprolijado No se han transparentado Y se han concedido plazos Fuera de, digamos De lo reglamentario Porque tampoco se hicieron públicos Extensiones de concesiones Y un poco era aprovechar esta situación Como recién te decía fuera del aire Una vez que logramos alinear Un par de planetas Y tenemos estas oportunidades No se van a dar El próximo año Ni dentro de dos O sea, hoy las tenemos vigentes Las tenemos que aprovechar A nosotros nos dio La sensación en este momento Que se rescindía El contrato con Termocom Por Balneario Sur La oportunidad para Empezar a jugar Con esos espacios vacantes Y poder recuperar también Otros espacios Para dar mejor Mejor servicio Mejor oportunidad O oferta al turista ¿Y cuál es la situación De La Mutua y Luz y Fuerza? La Mutua y Luz y Fuerza Nosotros pedimos que se haga Un análisis completo En el momento que yo estaba Como concejal O sea, tenían Todos los plazos vencidos Y todas las obras Incumplidas Ajá En su momento También se presentó Para la mente Que se aprobó Un proyecto que era Por lo menos Por una cuestión De privacidad Hacia el turista Y una cuestión estética Hacia afuera Que los dos campings Logran mantener Un cerco vivo Que es el que divide La zona peatonal De la zona privada Del camping Para que el turista Tenga su privacidad Interna Y el peatón El ciudadano O el que está Utilizando la vía pública No tenga una mejor Visual De ese sector Como habrán visto No se cumplió Nada de eso Estas instituciones O sea Con el tiempo Han corrido alambrados Por necesidades Por una pileta Por tener mejor espacio Por una cancha de fútbol Por una cancha de pádel También se pidió En el último En el 2013 Se pidió Si estas dos instituciones Podían Colaborar En el entubamiento De los dos Sanjones O salidas pluviales Que tienen Como linderos Tampoco se hizo Y en definitiva Creemos que Hoy por hoy La situación Está dada De un espacio vacante Que va a dejar El barnizor sur Una de las instituciones Hizo una inversión Pese a que Debo decirte Lema La semana pasada Cuando hablamos con él Dijo que todavía No había sido notificado De esto Bueno Creo que es una cuestión Administrativa Nada más Una institución Como es Luz y Fuerza Que compró un predio De aproximadamente 10 hectáreas Está haciendo Una inversión Muy importante Con un gimnasio Creo que Debe ser el más grande Valadero Todo una sola Un sector De servicios gastronómicos O sea De cocinas De vestuarios De baños Una pileta Con sus juegos Un quincho Cancha de fútbol Creo que ese espacio Va a dar mucho más Mejor servicio Subfiliado Que el que tiene hoy En la costa Más allá de que Se subconcesionó A lo largo del tiempo Y no lo está explotando Directamente El gremio La mutua Tendrá la oportunidad De licitar El barnizor sur El año que viene Y por otro lado Tenemos El recupero De una plaza Como era la plaza De la prefectura Un espacio público Que la gente Lo adoptó Y lo aceptó Y ya lo está usando A pesar de que todavía Ni siquiera se inauguró Tenemos Este fin de semana Que explotó Con la fiesta Del mate No teniendo capacidad Casi ni para la gente Ni para el estacionamiento Ni para el peatón Y yo hago una pregunta No podemos crecer más entonces Si uno pretende Que la fiesta Del mate O cualquier otro evento Turístico Que desarrolle O un privado O el municipio Tenga poder de crecimiento Estamos acotados Si nosotros queremos Reconvertir El día de mañana El puerto En un sector Si querés gastronómico ¿Dónde vamos a hacer la fiesta? O al revés Si yo tengo la posibilidad De tener un espacio Donde puedo dar oferta gastronómica Puedo seguir haciendo la fiesta En el puerto Sin afectar a nadie ¿No? Todas estas situaciones No se dan Comúnmente Hoy se están dando todas Tenemos una sociedad Que apoya Una comunidad Que apoyó A toda la inversión Que se hizo en la costa Sea la inversión Que era por protección De inundaciones Como la de Parquizado La de Mobiliario urbano La de la plaza De prefectura La de iluminación No hay iluminación En toda la La peatonal O la senda peatonal De la costa Creo que Tener equilibrado Todo eso Y poder aprovechar Esa oportunidad No se va a dar En otro momento Y creo que Esto es un disparador Para que Se comience a Debatir Y a pensar en esto Ya vamos a ir directamente Al proyecto Pero lo que quiero preguntarte Es ¿Cómo tienen En este caso Los gremios Ese lugar? Es decir Eso es una concesión Porque son espacios Que le pertenecen Al municipio Exacto Salieron No recuerdo exactamente El año De la primera concesión Pero seguramente Como ha pasado En otros lugares Hay un gremio Una institución Que solicita Un espacio público Porque le quiere Dar servicios A sus afiliados O a gremiados Y había pautado Determinadas condiciones De obras Y había pautado Determinadas condiciones De tiempos Y de obras Eso se incumplió Más allá Y ahora me vuelvo Al balneario Creo que fue una medida Positiva Que se tomó En su momento El balneario También era otra Concesión histórica Sí, lo recuerdo Que se cayó O la dejaron Cuando devuelven Al balneario Yo estaba En el consejo En ese momento Y se tomó La decisión De desdoblarlo Primero por una cuestión De riesgo Hacia el municipio Tengo dos concesionarios En vez de uno A uno le puede ir Mejor que al otro O uno lo puede administrar Mejor que otro Y tengo la posibilidad De tener dos tipos De servicios El segundo punto fue Se le aplica un canon Que nunca se había aplicado antes O sea, las concesiones De la mutua Y de fuerza No tienen ningún tipo No pagan nada Por el uso De ese espacio Vaso En este caso O sea, Balneario del Norte Y Lema Tenían que pagar Anualmente Un canon Un canon Lógicamente Tienen compromisos de obras Fuera de lo que era El compromiso de obras Fuera del compromiso de obras ¿Sí? Y aparte Algo que creo que se hizo bien Fue que Se dieron dos destinos Balneario del Norte Iba a ser un balneario de Camping Carpa Motorhome Casa Rodante ¿Sí? O de pasar el día Y el balneario sur Era un proyecto Que tenía Diez bloques De dos cabañas O búncalos Más una pileta Más una conserjería Entonces teníamos Dos tipos de oferta turística Para dos públicos distintos Y una La más chica Que era el balneario sur Tenía la posibilidad De extenderse Durante todo el año Porque o sea Yo al tener una cabaña O un búncalo Puedo venir En cualquier momento del año Escapar del año Fin de semana largo O vacaciones de invierno Ya el balneario Estaba más acotado A una situación De temporada estival Exacto Creo que eso Cerró bien Después lógicamente Que el incumplimiento O no Del concesionario Es una cuestión Que compete Al municipio Por el control Y las exigencias Que anualmente Le tienen que hacer Pero creo que El espíritu Estuvo acertado De desdoblarlo De cambiarle El foco Que sean dos tipos De turistas Diferentes El que pueda acceder A esas dos concesiones Y que los dos Pagaran un canon Porque son espacios Que son De todos nosotros Del municipio Del estado En este caso Las dos Las dos situaciones De De Mutua Y Luz y Fuerza Están dando Un servicio Turístico Que es el de camping Creo que es muy Y no lo voy a valorizar Porque no No tengo los números Pero es muy Muy poco El agremiado O el afiliado Que utiliza Las instalaciones Y tampoco Está pagando Un canon Creo que Es momento De transparentar De ordenar Y creo que Si una gestión Quiere ser diferente A otra Y quiere marcar Que puede ser mejor Y superador Estos temas Que son históricos Que vienen De Ya te digo 25 30 años En lo cual Hubo otras gestiones Que no han sido Firmes O no han puesto Las barbas En remojo Sobre estos temas Y hoy creo Que recuperar Ese espacio Como lo comentamos En el grupo O sea Es la columna Vertebral Para que Varadero Sea turístico O sea Tenga una impronta Turística Realmente es la costa ¿Y qué sería Lo que sería En esos lugares? O sea Nosotros lo dejamos abierto Primero a una Decisión O análisis De un programa De necesidades Que pueda tener El municipio Porque acuérdate Que en ese espacio Van a quedar Pueden quedar Edificios vacantes Lógicamente Que hay Hay forestación Existente Creo que Todos esos edificios Son Utilizables Reciclables ¿Hay una idea De un parque público? Para mí Para mí El sector Tiene un parque público En el cual Puede haber Concesiones En edificios Para dar servicio Al ciudadano O al turista Por ejemplo El alquilar De un bungalow Un restaurante Un restaurante Un bar Algo que Mantenga vivo Todo ese sector Pero la gente Puede caminar ¿Y la utilización De las piletas? Por delante No, por ahí Eso es algo Que por ahí No sé si tiene No sé si tiene Valor Para rescatar Sí creo que La situación Hoy Yo me pasó El fin de semana O sea Uno recorría El puerto Recorrió Los puestos Recorrió El escenario Una vez Que salí Una vez Que llegué A la plaza De la prefectura Me tuve que ir ¿Sí? O sea No tenía Continuidad De recorrido Salí Y o me subo Al auto O me tengo que ir Caminando hasta la rotonda No viendo nada ¿Sí? No pasando nada En el medio Esta situación La propuesta Es decir Yo salgo Yo salgo del puerto Que sería el eje Donde Bajé el puente De Varadero Pasé por el acceso San Martín El puerto El puerto Y en forma continua Salí del puerto Puedo pasar por la plaza De la prefectura Y podría continuar Recorriendo el borde Del río ¿Sí? Hasta la zona De la rotonda En el medio ¿Qué pasará? Y como dijiste vos Puede haber un restaurante Puede haber un bar Puede haber Espacio público Donde haya un Otro ¿Y cómo sería el financiamiento De esas obras? Porque también un tema Dios Sí, sí, seguro Siempre empezamos cosas Y quedan como a medias No, pero bueno En principio yo creo Que el trabajo más grande Más allá de Poder recuperar estos espacios Es Abrirlos Hacer una Limpieza Y ya directamente Que primero se convierta En espacio público Después trabajaría Sobre Los edificios Que puedo hacer Puedo mejorarlos Y licitarlos O puedo Que Puedo Generar una licitación Con la mejor Incorporada Dentro de la licitación Pero no Cerrado No cerrado No cerrado Me pongo del lado de En este caso Por ejemplo Soberm Que es el que explota La mutua O Lucy Fuerza Que es el que explota El camping del lado Digo bueno Yo gremio Vos decías recién La licita La posibilidad De licitar El balneario sur Pero cual es la otra alternativa En virtud de que Hay dos Digamos Son dos lugares Y de los cuales Uno solo va a ser El beneficiado Si entiendo que Lucy Fuerza Tiene el suyo O sea Ustedes tienen conocimiento Que Lucy Fuerza No quedaría en ese lugar Yo entiendo Que Lucy Fuerza Hasta hace un año Y medio atrás No tenía una No tenía un predio No tenía algo De su propiedad Para poder Darle un servicio Al Al afiliado Hoy por hoy Tiene 10 hectáreas Con un montón De infraestructura Que es válida Para poder Liberar ese espacio El cual ya Una parte lo liberó Porque el estacionamiento Después de la plaza De la prefectura El municipio Ya se lo hizo liberar Entonces Creemos que Lucy Fuerza Es el menos Necesitado De ese espacio La mutua sí Y creo que Tener la oportunidad De ser parte De la licitación Para el Balnear Sur Lo va a poder Lo va a poder adjudicar ahí Desde lo jurídico ¿Qué se sabe sobre esto? Digo Teniendo en cuenta Que hay una concesión Que fue aprobada Que se le fue cedido Y demás ¿Hay alguna traba jurídica En todo esto? Yo creo que no Que no No hay nada Porque o sea De por sí Hoy Los que estarían Complicados En el lugar Serían ellos Porque no Están utilizando Un predio Que está fuera De las condiciones Que tiene la licitación Original Esa licitación Vos decís Que viene de hace Muchos años Muchos años Que fue renovada Ha tenido su momento Que se renovó Y después Entró en una situación No me preguntes Si tenía algún sentido O estaba dirigida Pero se han dejado Que digamos Como que Nadie Intervino Ni en el consejo Liberante Ni en el municipio A tratar de Emprolijar Renovaciones Nuevas condiciones Claramente Claramente Una falta de control De la municipalidad Si, si Pero es histórica Yo creo Por eso creo que Son muchas oportunidades Que se dan O sea No solo Cuestiones de De ordenamiento Digamos Para tener espacios públicos Para generar Nueva oferta Al turista O al ciudadano Sino también Para marcar La diferencia En ordenar Son cosas que Por muchos años Se han dejado Al azar Porque se han dejado Al azar O sea No quisiera Incurrir un error Pero No sé si La licitación Original Les permitía Subconcesionar El espacio Es decir Que entrar Un tercero En el interior A hacer la explotación No quiero incurrir Un error Tendría que Porque Son tres licitaciones Dos de mutua Y una de 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 balneario Del Luciforza Ajá O sea que Ahí tendríamos También otro problema Porque estarían Concesionadas Habría Una subconcesión Cuando no estaría Permitida También menciona De que se le otorgue Por única vez La explotación Del balneario Sur Durante esta temporada Que va a ser 2018-2019 Al actual Concesionario Del balneario Norte Sí Para hacer un poquito De historia Ya sucedió Cuando se adjudicó Por primera vez El balneario Norte Cuando se Cuando salen Las dos licitaciones Juntas Balneario Norte Y Balneario Sur Balneario Sur Queda desierta Pero estábamos Al inicio De la temporada Exacto Entonces Vaso O sea O el municipio En ese momento Le solicitó Que se haga cargo De Por esa temporada De Las dos balnearios Norte y Sur Para Mantener la oferta turística Y para mantener Un predio Que Tenía condiciones De De ser explotado Ajá Eh Cuando pasó Esa temporada Se hicieron Se hizo Nuevamente La licitación Y para La temporada Siguiente Lo Lo obtuvo Termocom Ajá O sea Que Lo que estoy Planteando O sea Estamos planteando Es decir Si no existe Alternativa Porque en tiempos No hay Alternativa Para hacer Otra licitación Y que alguien De acá Al primero de noviembre Sea a cargo De un predio Y haga la inversión Que tenga que hacer Y se Se publique La La licitación Y se adjudique Es Para que eso no quede Si el municipio No tiene otro proyecto Sí Momentáneamente O que sea Para que no quede Durante todo el verano Sin uso Se lo otorgue A quien hoy Está haciendo La explotación Del balneario norte Hasta marzo de 2019 Hasta marzo de 2019 Que se llama Se haría Un nuevo llamado A la licitación Digamos o sea Vaso explotaría El balneario sur Durante este verano Este verano Ahora También pensaba recién En el resto Del sector costero Vos sabés que Digamos Tenemos una costa muy amplia Creo que somos Los únicos privilegiados Con todo esto Y hay Cuestiones que tienen que ver Hoy lo charlábamos Con el jefe De la prefectura Los daños Los lugares Donde cualquiera Se pone a campo Hace fuego Rompe ¿Qué se hace con eso? Yo creo que es Es control Creo que es O sea Hoy Hay que Utilizar el servicio De la prefectura Lógicamente Que hay que darle Más herramientas O sea En todo este Yo creo que La prefectura Cuando una vez Hablamos en el 2006 De un proyecto Más Más grande Por ir para el sector De la rotonda Era realmente También poner Puestos de prefectura En otro lugar Solamente que estén Concentrados En el destacamento Creo que la prefectura Y creo que Bueno También Inspección O turismo Seguramente Va a tener que Trabajar En ese En esa área Para poder Educar Y concientizar Al ciudadano Y también Al turista ¿Qué pasa Con el resto Del corredor? Porque uno ve Que hay Inversionistas privados Por ejemplo Yo digo Vos ves en la esquina De Mariano Moreno Y Aminante Brown Lo que ha hecho La familia De Los Santos Con ese Con el complejo Que ha quedado Bellísimo Pero después Tenés por ejemplo Esas ruinas De lo que era El portuario Que yo digo ¿Cómo nadie Hace nada Sobre eso? O sea ¿Cómo puede ser Que un tipo Tenga un predio Ahí Y eso sea Visible A cualquiera Que baja Tenés comercios En la gente De la parrilla Que ha hecho Una inversión enorme Y el que abre La ventana Para almorzar Se encuentra Con el monumento Al abandono O sea También falta Control en esas cosas No, no Seguro No voy a negar eso Siempre estamos hablando De controles Sobre espacios privados Sí, sí Y por ahí Yo sé Que son No son Simpáticas Tomar medidas Sobre Sobre el privado Pero bueno A veces Va a haber que Empezar a tomarlas Porque Termina perjudicando Al resto De la ciudadanía Te lo pregunto Porque estábamos Hablando de un conjunto De cosas Relacionadas al turismo Sí, sí Seguro Sí, es lo mismo Como si En este caso Si el Estado No estaría manteniendo Ciertos espacios Y van en perjuicio De un privado O sea El privado se queja Sí Yo creo que Con el tiempo Va a ver que El privado Tiene que entender Que es responsable De su lugar Y que va a tener Que responder A los requerimientos Que le haga un municipio Pero bueno Es una gimnasia Y un trabajo Que se empieza De a poco Y irá creciendo Y irá teniendo Respuestas A medida que Se aplican Ahora Si nunca las explicamos Nunca empieza Esto es como Siempre dijimos Discutíamos Qué pasa con La educación Vial O el casco O sea Si nunca No empezás un día Es largo La educación Sí Pero si no empezás Siempre estamos en cero Este proyecto Un poco También es Parte de eso Es decir Si no pueden Empezamos a Poner estos temas En la mesa Y vamos a hacer Otros 20 años Con estas licitaciones Que nunca se renovaron Que incumplieron Que no cumplieron Con los plazos Ni las obras La idea es Poner esto sobre la mesa Sobre el tapete Y decir Bueno Discutamos A ver No se puede hacer El 100% hoy Se puede hacer Un 50 Un 60 Pero bueno Avanzamos ¿Esto se va a tratar Esta noche? Calculo que Va a pasar a comisión Porque no se pide Ni es para tratamiento Sobre tablas Pero Por lo menos Va a entrar en discusión Dentro del consejo Liberante Si Lo que sería Como Digamos Premisa Sería la explotación Del balneario sur A la firma A la firma Lema A la firma Vaso Perdón Si el municipio No tiene Otra alternativa Porque se mencionó La posibilidad De una entidad De bien público Yo le decía A un concejal Con todas las deficiencias Que ustedes están denunciando Por lo cual Le sacan la concesión A Lema ¿Quién va a querer O qué entidad Va En dos meses A condicionar Ese lugar Si no es alguien Que esté dentro Del ámbito De explotación De espacios De estas características Yo creo que también O sea Siempre en todo caso Si se toma esa decisión Me reservaría Que es por esta temporada Para poder Seguir manteniendo Liberado ese espacio Que me sirva Para poder hacer Este enroque De situaciones Y poder Pensar en un proyecto Más grande Una vez que yo Se lo di a alguien Ya después No tengo vuelta atrás Por eso es que Nosotros salimos Con este proyecto Porque creemos Que se estaban dando Todas las oportunidades Para pensar En un proyecto Más grande Y no solamente Solucionar Una licitación ¿Y las concesiones Para vos Por cuánto tiempo Deberían ser? Para no incurrir En el error No, no Las concesiones En el área De turismo Lamentablemente Porque hay una cuestión De inversiones Normalmente son largas Más todavía Cuando puede haber Situaciones climáticas Que afectan O en este caso De inundaciones Que pueden afectar Al desarrollo De De los emprendimientos Son largas Porque si hay inversiones Vamos a hacer ejemplo Si una persona iba a invertir Diez bloques De dos cabañas Cada uno En el largo De los diez Primeros años Necesita por lo menos Diez años más Para garantizar Que recupera Esa inversión ¿Sí? La hizo La explotó La fue explotando Y la recupera Normalmente Siempre sucede Que ese tipo De concesiones Son por Veinte Veinticinco años Que es el número O el tiempo Como para Hacer la inversión Y recuperarla Lógicamente Esa inversión Queda para En el municipio Ahora Si estamos hablando Por ahí De sectores Que son nada más Que camping O que no hay inversión Por ahí De acuerdo A ese monto O ese volumen De inversión Podrá reducirse La El tiempo De concesión Vamos a hacer ejemplo Si este parque Ribereño Que puede haber Entre el puerto Y la rotonda Existe un edificio Que puede ser utilizado Como restaurante Depende Si el municipio Hace la inversión O si el privado Que sale Con la adjudicación Hace la inversión Eso va a depender La cantidad de años Que se lo pueda otorgar Si el privado Hace la inversión Le voy a tener que dar Más años Si el proyecto Es que el municipio Hace una inversión Para que la explote Un privado Y puedo darle Mucho menos años José Te agradezco mucho Que hayas venido Gracias a vos Y bueno Saludos a toda la audiencia Esperemos que Que estos temas Empiecen a tratar Porque creo que son La columna vertebral Para que el turismo O la oferta turística O la oferta para los ciudadanos Nos dé una impronta Diferente en la costa Para A pesar que nos diferenciamos De otras ciudades Como puede ser San Pedro Que la tiene casi toda privatizada Sí, por supuesto En este caso Estamos recurriendo A más tierra Un poco está en el proyecto Son 2,7 hectáreas Y casi 500 metros lineales De frente costero Después vamos a publicar El proyecto Para que la gente Lo pueda leer completo Te agradezco mucho Que hayas venido Gracias a ustedes José Serpil Arquitecto hablando con nosotros De Encuentro Plural Varadero Sobre esta presentación Que ya han hecho En el Consejo Deliberante Y que seguramente Será tratado hoy En el recinto Gracias a José Por haber venido 11 de la mañana 44 minutos Separamos y volvemos Se caen por las escaleras Y tras mario Actualgada Música Música Música